Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Ray Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio, en el 2024, yo quiero que tú vivas como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Pero más importante, si tú estás escuchando este podcast, oye, siempre, siempre suéñame en HD. Suéñame en grande. Hoy estamos hablando de crédito y eso significa que con nosotros está Félix Rosario, el equipo de My and Félix. Saludos, Félix. Saludos, Ray. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Siempre es un placer estar por aquí para hablar de crédito, de este tema tan interesante, ¿verdad? No, yo encantado que estés aquí, hermano. Mira, ¿dónde te consiguen? Nos consiguen en todas las redes sociales como My and Félix. En Instagram, TikTok, Facebook, ¿qué falta? YouTube. En todas las redes sociales nos consiguen como My and Félix. Está por todo el lado, arroz blanco. Bueno, Félix, esta semana nos sentamos y te dije, Félix, ¿qué tal si hablamos? Porque me está llegando esta pregunta mucho a mí. Hablen con Félix, hablen con Félix. Las cinco mejores tarjetas de crédito del 2024 y qué ventajas tienen. Ay, Dios, te piste al grano. Básicamente, todo depende, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor no la respuesta que muchas personas quieren escuchar, pero todo depende de tus gastos, ¿verdad? Yo lo puedo dividir por categorías. Podemos decir, por ejemplo, uso diario, ¿verdad? Cuando decimos uso diario es las mejores tarjetas para utilizar diariamente, que no tienes que romperte la cabeza cuál utilizar. Uso diario, yo te recomendaría la Chase Freedom Unlimited. Esta tarjeta te ofrece 1.5%. Freedom Flex. Esta tarjeta también de Chase te ofrece el mismo no entrada, 200 dólares cuando gastas 500 dólares los primeros tres meses. Lo único sí que las categorías aquí son rotativas. Lo que se refiere con esto es que cada tres meses te van a cambiar las categorías. No sé cuál es la actual, pero a veces pasa, mira, 5% en Amazon, 5% en Walmart. Tienes que estar pendiente de 5% en gasolineros. También está la Siri Double Flex. Esta tarjeta te ofrece 2%, pero es 1% cuando compras y 1% cuando pagas la tarjeta. Yo creo que eso le gusta a Rey. Es 1% cuando compras y otro 1% cuando pagas. Cuando la pagas, exacto. ¿En serio? Sí. No sabes qué es lo que hacía. Sí, son 1% cuando compras y 1% cuando pagas y tienes que pagar el cierto periodo de tiempo, ¿verdad? A veces en las redes sociales simplemente se resumen 2% en todo, pero así es que funciona como tal la tarjeta. También está la World Fargo Active Cash. Esta tarjeta te ofrece 2% en todo y tiene un bono de entrada de 200 dólares cuando gastas 500 dólares, si no me equivoco, si no es de 1.000 dólares más o menos. Entonces, esas son las 4 tarjetas que te recomendaría para uso diario, que digamos, como que yo quiero una tarjeta para cita médica, que no tengas que romperme la cabeza, una tarjeta para todo. Esta es la sección de tarjetas que te recomendaría. Para restaurantes te recomendaría lo que es la US Altitude Go. Esta tarjeta te ofrece 4% en restaurantes, no tiene cargo anual y tiene un bono de entrada de 200 dólares cuando gastas 1.000 dólares en los primeros tres meses. También te ofrece suscripciones, un crédito de 15 dólares cuando pagas una suscripción con esta tarjeta. Y también otra tarjeta de restaurante que te recomiendo es la American Express Call. Esta tarjeta te ofrece 4% en restaurantes, pero esta tarjeta tiene un cargo anual de 250 dólares. Tiene otros beneficios de viaje, créditos, ¿verdad? No me pregunten de memoria porque tú sabes, bastante, es mucha información. Pero es una excelente tarjeta, también tiene ciertos beneficios en Uber y todo. Este, y entonces, ¿qué más? ¿Qué más puedo hablarte? Este, para viajes te puedo recomendar lo que es la Chase Sapphire Reserve o la Preferred. Estas son tarjetas de Chase. Este, tienen cargos anuales, por lo menos la Reserve, si no me equivoco, es de 550, si no me equivoco. Entonces la Preferred es de 95 dólares. La Reserve te ofrece Priority Pass. Este, tiene un bono de entrada, si no me equivoco, de 60.000, 80.000 millas cuando gastas 4.000 dólares en los primeros meses. Pero es una tarjeta premium para viajes. Este, igual con la otra Chase, pues a lo mejor no está en premium, pero te ofrece ciertos beneficios. También está la Venture X, este, de Capital One. Está la American Express Platinum. Está la Gold Dimensiones. Son excelentes tarjetas de crédito, este, como tal de viajes, ¿verdad? Este, para las personas que pagan renta, está también la Build de Wells Fargo. Esta tarjeta te ofrece, es la única tarjeta que te permite pagar la renta con tu tarjeta de crédito. ¿Verdad? Como funciona es que puedes hacer de dos maneras. Si tú pagas la renta a través de una aplicación o algo, pues entonces tú puedes enlazarlo. O tú puedes hacer un cheque de tu propia tarjeta para pagar la renta. Este, y entonces te da un por ciento. ¿Te hace un préstamo a ti mismo? No diría que un préstamo, porque yo la saqué de reciente y entonces te hace un cheque. Y para la persona que tú le vas a pagar la renta, este, te llega por correo y entonces hace, o sea, este... Ah, ya, ya, ya. O sea, no diría, no sé si es un préstamo. Puedes verlo con un préstamo, pero básicamente, pues, te permite usarlo. Ah, no, pero uno lo paga después y ya está. Ajá, este... Está interesante. Pero es, te paga, este... O sea, lo que te paga es un por ciento, pero es la única tarjeta que te permite pagar la renta. De esa manera y entonces es una manera, entonces, de acumular, este... O sea, de puntos y eso y muchas personas... Es el único producto financiero como tal que ves que te lo... Por lo menos tarjetas de crédito que te lo permite, ¿verdad? He hablado un montón de tarjetas de crédito aquí mismo, ¿verdad? Pero fui en un viaje, no sé si... No, no, está bien. Esa es la idea del programa de hoy. Ya, porque ahora, ya, ahora... Me preguntan de tarjetas de crédito. Mira, este, como dice María, El episodio número tal, tú vas a ver el financiero de noche. Ahí hablo, Feli. De toda la tarjeta de crédito. Este, ¿dónde recomiendas, Feli, poner el dinero para que coja...? Ah, no, esto... Ok, esto lo contestamos ahorita. No te preocupes. Ahorita vamos a hacer tipo de preguntas. Hay una pregunta que me llegaron y quería hablar contigo. Y antes, para mí, esto es para mí. Tu top three. La top three de Feli. Independientemente de categoría. Yo creo que yo me iría con Chase Freedom Unlimited. Porque te ofrece 1.5% en todo. Y no tengo que romper. A mí, yo siempre voy a escoger lo que sea más fácil para mí. Este, te cogería también la Chase Sapphire Reserve. Porque, pues, puedo transferir, puedo utilizar los puntos de viaje y todo. Y ahora, últimamente, estamos viajando mucho. Y entonces, cogería la US Altitude Go. Porque esta tarjeta te ofrece 4% en restaurantes. Y, pues, a mí me gusta comer. Oye, los que están aquí viendo el programa, escriban cuál es su tarjeta favorita y por qué. Eso sería un buen análisis, no solo hablarlo aquí. Entonces, ¿qué tú opinas de la tarjeta de PayPal? Yo siento que como que mucha gente tiene tarjeta de PayPal. So, la tarjeta de PayPal es, la emite Syncron y Bank. Este, no es el mejor banco en cuanto a veces las cosas. Pero muchas personas tienen buena experiencia. Pero tienen muchos clientes o muchas personas que han acercado, que han tenido mala experiencia. Pero es una buena tarjeta. Este, te ofrece, si no me tocó, 2% en todo. Este, y es una tarjeta que a lo mejor no te requiere un puntaje de crédito tan alto. Yo creo que con 640, 600 ya la aprueban. Este, por eso es que muchas personas pues tienden a aplicarla. Porque solicitarla y tenerla, porque pues se la pueden aprobar con un bajo crédito. Y la otra que veo mucho es, ¿verdad? No son oficiadores, se lo puedo decir. Best Buy. Veo que muchas personas tienen la tarjeta de Best Buy. Sí, yo, muchas personas, ¿verdad? Comentan. La de Best Buy también es bastante decente. Este, no sé los beneficios allá, pero de ella de memoria. Pero sé que la emite este Citibank. Y entonces, este, tiene muy buenos beneficios. Especialmente si tú eres cliente de Best Buy. Pero estas tarjetas de crédito de tienda, lo que pasa es que te la aprueban con un bajo crédito, pero a veces no tienen los mejores beneficios. La de Best Buy es una excepción, igual que a lo menos la de Sam's y la de Costco. Pero si, yo he hecho ríos de esto, pero yo, las tarjetas que veo que más dañan el crédito son estas tarjetas de crédito de tienda que te la aprueban con un crédito bajo. No las sabes manejar y las dañas, ¿verdad? Son las más que veo en el crédito. Ya sea, Victoria, sí. Tú vas a pagar y te dicen, si coges la tarjeta de crédito de nuestra tienda, recibes 40% de descuento y lo pagas ahora mismo. Esa es la que están poniendo en problema a la gente. Sí, y no es porque siempre me dicen, no, pero cualquier tarjeta te pasa eso. Sí, con cualquier tarjeta te pasa, pero eso no quita que cuando yo veo reportes, de los miles de reportes de crédito que veo, son las más comunes que veo, ¿verdad? Y es por parte de eso, es porque se la aprueban a todo el mundo, o son tarjetas fáciles de aprobar, entonces las personas no tienen la educación financiera y se no dan con ellas. Y a veces las cantidades con las que dañan su crédito son tan bajas. Usualmente es reír. Usualmente las personas pueden dañar, lamentablemente dañan su crédito por cantidades bajas, porque no necesariamente porque no tengan el dinero, estén pasando simplemente porque no saben manejar la tarjeta como tal, y por dar razón pues terminan dañando su crédito. Claro. Antes, yo me acuerdo, hermano, antes, voy a tirar mi edad aquí, antes la que era Sears, ahora, no sé ahora, antes, la aprobaron a todo el mundo, y tú pagabas 20, más 12 dólares mensuales, una cosa así. La gente decía, pero es que yo nunca salgo, me acuerdo, y la gente decía, yo nunca salgo de mis dedos hasta este crédito. Pues claro, pues si estás pagando 10 pesos mensuales, los cuales 6 se están yendo de intereses. Vamos, vamos a una pausa comercial, hay mucho que habla con Feli hoy, hay muchas conversaciones atrasadas, hace tiempo Feli y yo no podemos hacer un programa. Vamos, vamos juntos, vamos a una pausa comercial cuando vengamos, vamos a seguir hablando sobre tarjeta de crédito. ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda... Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones, y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. Gracias a la doctora Grace Rosa por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico, y está aceptando planes médicos. Si no te has dado la vuelta por allá, te estás perdiendo una buena... Mira, te deja nuevo ese cuello de cuello, dole espalda, te pone al día. Así que date la vuelta por allá, por Bayamón y de... Grace, te vi en Finanzas de Noche o con Finanzas con Rey. Señores, esto es un podcast, si se escucha en tu podcast favorito, bajo Finanzas de Noche, lo único que te voy a pedir es que nos des 5 estrellas. Si estás pensando en darnos menos de 5 estrellas, no te molestes. Véngate para otro podcast. Así también esto se escucha en tu canal de YouTube, Finanzas de Noche. Bueno, vamos a seguir hablando con Feli del equipo de MindFeli. Feli, cuéntanos un poquito de tu agencia de reparación de crédito. So, Credit Café, nos dedicamos a ayudar a las personas a poder reparar su crédito, ¿verdad? Cuando decimos reparar es que tienes colecciones, cuantas pérdidas, bancas, bancas rotas, nosotros nos dedicamos a poder eliminar estas cuentas, ¿verdad? Seguir el proceso, poder eliminarlas y también ayudarte en cómo añadir cuentas positivas en tu crédito o reconstruirlo, ¿verdad? Ofrecemos una consulta completamente gratis que vemos tu reporte de crédito en detalle y te evaluamos un plan para que entonces tú puedas reparar tu crédito. Si deseas agendar una consulta, el enlace está debajo de este video, se lo están viendo en YouTube. Spotify creo que también te lo permite. Por todos lados. También puedes ir directamente a nuestros perfiles y entonces este enlace agendar una consulta o escribirnos unos mensajes en las redes sociales. Mira, quiero agendar una consulta completamente gratis con ustedes y enviamos el enlace para que puedan entonces programar su consulta completamente gratis. Ok, gente, recuerden que estamos también transmitiendo en vivo y tengo la productora Juliana lo está monitoreando acerca de las preguntas, así que vamos con las preguntas de algunas preguntas ya no por Instagram. Dice de Jesús, una buena tarjeta para comenzar crédito. Yo creo que la Discovery Secure Card, esta tarjeta permite que tú puedas, esta tarjeta es una tarjeta asegurada, cuando hablamos de tarjeta asegurada es que tú dejas un colateral, un depósito y entonces usualmente este tiende a ser tu límite de crédito. Entonces, siempre tú vas a notar que todo el mundo recomienda la Discovery porque hacen un excelente trabajo en devolverte ese depósito a los seis meses. También hacen un buen trabajo en subirte ese límite de crédito. Soy realista que en un año tu límite de crédito te devuelvan el depósito y más, tengas un límite de crédito de $1,500, $2,000, ¿verdad? La razón que recomendamos también esta tarjeta asegurada versus otras es que me pasa mucho especialmente con cooperativas, pero no me voy a tirarla al medio, es que para tú tú dejas el depósito y para tú obtener ese depósito tienes que cancelar la tarjeta. Entonces, como que pierdes ese dinero, ¿verdad? Por eso tiendemos a recomendar más esta tarjeta que la Discovery Secure Card. Muy bien, entonces dice por aquí JC Capital One Version, Capital One Venture One. Wow. Me gusta por la milla y su programa de booking. Eso es viajes, ¿verdad? Sí, exacto. Es una buena tarjeta en la que menciono. Bueno, yo menciono la X, pero esa también es una buena tarjeta más la nivel 1, nivel 2 de Capital One, pero es una excelente tarjeta. Si no me equivoco, no tiene cargo no, pero tiene un excelente beneficio. ¿Qué pasó con la tarjeta aquella, Feri? Hay una tarjeta, la Apple, Apple Card, que era, todo el mundo quería tener una y de pronto como que cayó en el vacío. Bueno, todavía está activa y muchas personas la quieren. Está con Goldman Sachs, si no me equivoco. Lo que pasa es que es el hype al principio de Apple, a lo mejor, por eso que te lo escuchabas más, pero todavía está disponible si pagas todas las cosas con, si eres cliente de Apple y pagas constantemente cosas de Apple, pues vale la pena tener esta tarjeta. Sí, si eres de comprar computadora y gadgets de Apple, ahí es que coge los descuentos realmente. Exacto. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las tarjetas de las tiendas. Hay muchas preguntas aquí que tengo todavía para pasarte, pero quiero tocar este tema porque yo siento que hay mucha gente que está confundido entre una tarjeta de tienda y una tarjeta de crédito, ¿verdad? Aunque es lo mismo en términos de que dan verdad en crédito. Exacto. Pero yo siento, Félix, corrígeme, una tarjeta de tienda está limitada muchas veces a la tienda. Exacto. La mayoría de ellas, no todas, están limitadas a la tienda. Hay tarjetas de tienda que son la excepción. La de Amazon es una, la de Costco, Samsung son otras, pero muchas de estas tiendas de tarjetas de crédito están limitadas a la tienda, entonces están limitadas. Entonces los porcentajes de interés son altísimos, ¿verdad? Y a veces las personas no lo ven, pero están limitados, los porcentajes están altísimos, entonces los beneficios a veces no valen la pena, al menos que tú seas un cliente activo de esa tienda. A veces lo utilizamos, vamos a la tienda una vez cada tres meses, pues ahí realmente vale la pena tener esa tarjeta o tener una tarjeta que tenga mejores beneficios o no tener tarjeta, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué tú dirías? Tú que has tenido más experiencia ahora directo en el asunto de tarjetas, cuentas de tienda, la gente bregando con su crédito, ¿cuál es la razón? ¿Qué te dicen? ¿Por qué se endeudaron? ¿Por qué llegaron al punto de que, mira Feli, esta tarjeta se le fue de la mano en esta tarjeta de tienda? ¿Qué es lo que está pasando? A veces es que se le hace difícil como que esa parte de la educación financiera, de aprender de cómo utilizarla o se le hace difícil cómo pagar las tarjetas. La persona se frustra y entonces la deja de pagar y entonces termina afectándole este su crédito. También pasa escribiendo aquí adquirir la de Amazon para los años y la de Amazon es una excelente tarjeta. Pero eso pasa. La parte de la educación cómo manejar la tarjeta y la dejan a pérdida. Pues también los otros factores comunes que pasan con las personas que afectan su crédito después que pasó una emergencia en su familia, se quedó sin trabajo, un divorcio, que son cosas que te afectan. Entonces, dejan la cuenta a pérdida. Oye, y a la hora de tomar tarjeta de crédito, muchas veces te piden poner otra persona también en la cuenta. ¿Es recomendado? Si te quieres utilizarlo como usuario autorizado, si una persona de confianza puede ayudarte a subir el crédito, ¿verdad? Es una manera que se recomienda mucho como puedes añadir a otras personas para subir tu crédito. Ahora, siempre que tú añades a alguien como usuario autorizado, tú tienes que tener cuenta que esa persona que te está añadiendo pues tenga buenos hábitos y que esté pagando tiempo porque a la vez que empiece a pagar atrasado, te va a afectar a ti en tu crédito también, ¿está bien? Pero esto es diferente a ser usuario autorizado es completamente diferente a ser cuando tú eres un co-deudor, ¿verdad? Porque el co-deudor, ya tú eres responsable de la deuda si la persona deja de pagar cuando tú eres usuario autorizado pues es diferente. O sea, la persona que te está añadiendo es la principal. Tú no eres responsable de esa deuda pero si hay alguna información negativa te va a afectar. Si no es lo mismo llevaste a tu hijo a pedir un préstamo de auto, el vendedor te dijo pues ahí te va a firmar papá o mamá y ahí vas a saque y tu hijo te dijo no te preocupes yo voy a pagar y se lo pido pagar el auto y estás tú embrollado. Yo lo veo mucho, mucho. Yo también, yo también te iba a decir que a veces las personas, a veces uno dice esto les estás aquí en vivo y bueno, eso no pasa. Sí, nos pasa, lo vemos todos los días. Tú lo ves por tu lado y yo lo veo por el mío. Quise ayudar a mi niño y está que está. Dicen por aquí, Riberto, tengo un mes con la Chase Freedom Unlimited, Feli, quiero aplicar a la Chase Safri. ¿Me recomiendas aplicar? Te recomendaría, por lo menos nosotros tenemos recomendación que por lo menos esperes tres meses de que solicitaste la primera tarjeta o esperas de tres a seis meses de que la solicitaste. Estamos hablando de entre dos a cinco meses más para esperar para solicitar. puede ser que la solicitas ahora y te la apruebe, pero la recomendación por lo menos es esperar 90 días entre que aplicas una tarjeta a la otra. Puedes tomarte el riesgo y solicitarla, pero por lo menos la recomendación popular es esperar de 90 a 180 días para solicitar la próxima tarjeta. ¿Es posible perder los puntos, Feli? ¿Una vez tú acumulas una cantidad de puntos ¿es posible perderlos? Por lo menos la mayoría de las tarjetas no tienes un límite de que expiran. La mayoría de las tarjetas como que puedes utilizar cuando tú deseas. No hay como que una fecha de expiración con todos los puntos. Ok, ¿se mantienen? Sí, la mayoría de las tarjetas pues no expiran y eso. Hay tarjetas que sí, tienes que leer los términos y condiciones, pero por lo menos la mayoría de las tarjetas de crédito que nosotros recomendamos de los bancos como Chase y eso no tienden a expirar. Entonces, hay una queja que lo estoy atendiendo, gente, para que ustedes no se me quejen más. Porque los otros días recibí una queja que no hacemos preguntas para los que están en los 60+. Así que he procurado por lo menos un segmento de programas siempre teniendo para ustedes. Una persona que está sobre los 60 que le interesa esto es, ¿sabes? Para con las vacaciones y ¿qué tú? ¿tú le recomiendas también una tarjeta, unos puntitos aquí, allá? Es lo mismo que cualquier, o sea, la edad en cuanto al crédito no tiene ningún factor, ¿verdad? Es más tus gastos diarios y cómo tú quieres manejar tus tarjetas de crédito, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Hay personas que no quieren tener varias tarjetas, solamente quieren tener una tarjeta y entonces que tengan punto. Entonces, a esa le conviene una tarjeta de crédito que sea bueno para uso diario que lo mencionamos al principio de este live. Si tú eres una persona que quieres como, mira, puedo manejar varias tarjetas de crédito y no endeudarme, ¿verdad? Aquí la clave no es endeudarte. Entonces, tú puedes ir buscando qué mejor tarjeta es mejor en X o Y beneficio, ¿verdad? Pero es básicamente lo mismo. O sea, la edad aquí no tiene nada que ver con qué esas tarjetas de crédito aplicar. Este es más bien cómo tú quieres manejar tu estrategia de cómo utilizar estas tarjetas de crédito y maximizar los puntos. Es la clave. ¿Y cómo son tus gastos? ¿Verdad? Si tú comes mucho como nosotros. Espera que está Manolo, estás de quieto. No, pero nosotros, mi esposa y yo, sí, saludos Manolo, me enviaste saludos, disculpe. Pero nosotros, pues, por lo menos, vamos a rechar, por lo menos para salir para un restaurante o lo que sea. nos hace sentir una tarjeta que ofrezca ciertos beneficios en restaurantes. Pero a lo mejor tú eres una persona que compra mucho gasolina, por ejemplo, a lo menos una de uso diario te hace más sentido. Todo eso es cosas que tú tienes que valorar. Hay tarjetas que te ofrecen porcentaje en supermercados que no lo mencioné, que son las Chase, la American Express Blue Cash Preferred, 6% en supermercados, tiene un cargo anual de 95 dólares, pero te ofrece 6% en supermercados y entonces está la Every Day. O sea, tú tienes que analizar en qué tú gastas y entonces, ok, esta tarjeta me hace sentir. Hay colegas como Kevin que usan mucho los launches, ¿verdad? Jamás me voy a salir esa palabra en inglés, jamás. ¿Cuáles son las tarjetas que se tienden a utilizar para este tipo de beneficios? Está la Chase, la Chase Sapphire Reserve. Esta es la tarjeta de viaje premium de Chase. Te pagas un cargo anual de 550 dólares, pero si puedes maximizar los beneficios vale la pena. También está la American Express Platinum que ofrece este beneficio. Entonces, si no me equivoco, la Venture X también lo ofrece. Esas básicamente son las tarjetas premium del banco como tal que ofrecen este beneficio de tu tener acceso a los launches. Yo tampoco sé si lo pronuncio bien o no, pero yo lo digo ahí como me salga. A mí no me va a salir aplatanado, aplatanado, pero... Pero no sé como se dice en el criterio. Launches como hamburger. Oye, entonces, personas que quieran arreglar el crédito, o sea, ya no es comenzando crédito, sino ya arreglar su crédito. ¿Por dónde tú recomiendas que comiencen a trabajar? ¿Estos ven un 600, un 620? Primero hay que ver sus reportes de crédito porque tu puntaje de crédito no necesariamente quiere indicar que tú tienes tu crédito dañado, la reparación. A veces tú puedes tener un crédito en 600, en 500, y cuando yo hago un análisis de tu reporte de crédito, tú estás endeudado con las tarjetas. Tú no tienes un problema del crédito, tú tienes un problema de deudas que está impactando tu crédito. De ahí es contigo. Y a veces tú tienes todo exacto, ahí es Coco Ray. Entonces, a la vez que Ray, por ejemplo, te eduque y te dé ese coaching financiero y tú empiezas a salir de esas dudas, como resultado también tu crédito va a subir. Ahora, cuando es reparación de crédito es que tú tienes cuentas a pérdida, pagos atrasados de más de 30 días, bancarrotas, reposiciones de auto, pues ahí tú quieres sacar tu reporte de crédito y entonces el proceso de reparación, que básicamente es disputar estas cuentas con los bolos de crédito para que validen y unifiquen la cuenta y si hay errores son eliminadas de tu reporte esto es algo para ser transparente que las personas pueden hacer, pero también es parte de lo que nosotros ofrecemos como hacer este servicio. Claro, es como que por lo menos tener una persona que es experta que lo ha hecho miles de veces y que lo haga por ti y ya, tú te sueltas eso y sabes que vas a tener un resultado que estás buscando y mejor que uno ponerse a uno a escribir cartas y demás. Entonces, Feli, ok, fui al dealer, ejemplo, esto no pasa, esto no pasa, fui al dealer, el muchacho que me está vendiendo la auto me dijo, no, dame tu seguro social, no pasa nada, no voy a verificar tu crédito, saliste del dealer y recibiste 18 mensajes de alerta que hay 18 indagaciones, ¿qué se hace? Ok, lo que pasó ahí fue, se llama Ray Shopping, eso básicamente te dieron tu crédito a ver qué es el banco que te da el mejor interés, y eso es lo que pasa, usualmente tiende a pasarle más a las personas que tienen un bajo crédito porque están buscando quién te da el crédito del carro, en cuanto a tu crédito, a pesar de que todas estas indagaciones están apareciendo en tu reporte de crédito, en cuanto a tu puntaje solamente afecta a uno, ¿verdad? Pero todas estas indagaciones siguen reportando su reporte de crédito, sería disputarlas, tú puedes llamar a los buros de crédito por teléfono y decirle, mira, yo acabo de obtener una copia de mi reporte de crédito y entonces hay unas indagaciones que no reconozco, necesito que las investiguen, ¿verdad? Gente, solamente pueden disputar aquellas indagaciones que no te aprobaron la cuenta, si te aprobaron la cuenta no lo puedes hacer porque te estás contradiciendo, ¿verdad? Porque te dieron la cuenta abierta y entonces estás disputando y entonces si tú la disputas y te la remueven te van a cerrar la cuenta que abriste. Tú solamente puedes disputar aquellas indagaciones que no te aprobaron la cuenta, entonces los buros de crédito puede ser que te digan como que, tienes que llamar al banco, tú vas a enganchar, vuelves y llamas con tu santa calma porque ese es fácilmente pues el proceso está diseñado para que las personas se frustren, vuelves y llamas, dicen lo mismo, puedes decir según la Fair Credit Reporting Act ustedes tienen que investigar y entonces eventualmente vas a toparte con alguien que sí va a tomarte en serio y entonces van a hacer el análisis y entonces ese arínculo y va a ser removido. Eso es lo que pueden hacer, yo tiendo a recomendar mejor esta forma versus contratar los servicios de una agencia como nosotros por ejemplo o cualquier otra agencia porque vas a tener resultados más rápidos versus nosotros que en cuanto a indagaciones porque pues yo he tenido clientes actuales como personas que he referido, o sea, personas que me escriben en las redes sociales que yo les recomiendo esto y en un mes puedes remover de 7 a 8 versus a veces por cartas que nosotros lo hacemos que nos podemos tardar 5 o 6 meses y remover de 3 o 4 por eso tiendo a recomendarlo mira, hazlo tú por tu cuenta esta parte es mejor hacerlo por llamando ¿verdad? lo que sí es que tienes que tener paciencia este paciencia y saca un día y llama. Sí, si lo del dealer no pasa en Puerto Rico eso no pasa en todos lados por favor por favor yo no sé de Estados Unidos hablo aquí porque pues es donde los malos vemos Feri, déjame hacerte una pregunta y si no la sabes no te sientas presionado los préstamos estudiantiles si uno no lo paga ¿te afecta tu puntaje de crédito? Sí, los préstamos estudiantiles te afectan y entonces y los pagos atrasados también los pagos atrasados te afectan y todo eso está en tu crédito Ok y algo que hemos hemos trabajado con mucha gente porque se me endeudan mucho con los préstamos estudiantiles y se les hace difícil es importante gente que llamen a la persona que está administrando su préstamo estudiantil para que porque lo tras que es complicado pagar también que te afecte el crédito que también no puedas comprar la casa o lo que sea que quieras hacer es un problema Sí y lo y perdón pero quiero añadir esto de los préstamos estudiantiles y es que cuando tienes un préstamo estudiantil no es que tú tienes un préstamo estudiantil con la cantidad completa tú tienes varios 10, 15, 20 de préstamo estudiantil yo he visto hasta 40 este ¿qué pasa? que en cuanto al pago y corrierme si estoy mal en esto la persona no paga 40 cuentas él va a hacer un pago y yo a esas 40 ¿qué pasa? que cuando me hacen un pago atrasado un préstamo estudiantil y tú tienes 40 préstamos estudiantiles son 40 pagos atrasados y el impacto en tu crédito es bastante grande eso tiene un impacto en los préstamos estudiantiles en tu crédito por eso es que yo tiendo a recomendar mucho lo que es la consolidación de préstamos estudiantiles esto simplemente como se dice en inglés es why como información para que lo sepas porque básicamente como funciona la consolidación de préstamos estudiantiles es que todos esos préstamos en tu reporte de crédito van a ser cerrados y van a reportarse en tu crédito porque fueron cerrados y pagados en su totalidad tu crédito va a bajar porque cerraste todas esas cuentas pero y vas a tener un nuevo préstamo con la cantidad total la razón que yo lo recomiendo a pesar de que tu crédito baja a corto plazo es porque si llegara a pasar que no hagas un pago atrasado en un futuro en lugar de tener un pago atrasado en todas esas cuentas lo que vas a tener un pago atrasado en una sola cuenta ahora esto no es como que vayas allá y lo hagas tienes que orientarte con tu loan officer si tienes plan de comprar casa o financiar un auto los próximos días 12 veces no lo hagas hazlo después pero es más para que tú te orientes también tienes que verificar si lo de la prórroga que esté si te afectan algo tienes que hablar con tu loan officer para orientarte pero siempre me gusta dar la información porque pues a lo mejor a X o Y persona pues le conviene más hacer la consolidación o hacerla en un futuro si no no teman llamar al su loan officer ellos en realidad están para ayudarte no es para de las pocas veces que yo puedo decir que juegan para el equipo no juegan para para el otro lado así que llaman entonces dice por aquí hola buenas noches yo siempre hago un pago alto para salir de allá pronto definitivamente aquí estamos bajo la teoría de que las tarjetas de crédito las mantienen en cero gente no es que no me tengan de duda de su tarjeta de crédito es cierto que los préstamos estudiantiles no caen dentro de la quiebra que yo sepa que yo sepa como es del gobierno mismo el gobierno federal no puedes ponerlo dentro de la quiebra pero obviamente siempre ¿verdad? consultar con un abogado de quiebra antes de tomar cualquier decisión esto es solamente como una opinión de un amigo Feri ¿dónde te consiguen hermano? me consiguen como mean felix en todas las redes sociales ¿verdad? en instagram facebook youtube este en tiktok en todas entonces si está interesado en necesitar reparar tu crédito puedes programar una consulta completamente gratis con nosotros el enlace está debajo de este video también puede ir directamente a nuestras redes sociales o escribirme a rey o a mí y nosotros estamos mirando el enlace para que programes tu consulta completamente gratis con nosotros gracias brother gracias a ti bueno hasta aquí finanzas de noche mañana va a estar con nosotros María de dinero en spanglish vamos a estar hablando de retiro mañana no voy a estar con usted va a estar el coach William Toro yo voy a estar grabando un podcast con un colega pero nada va a estar María con usted así que aproveche y le inundan de preguntas cuando esté aquí los vemos mañana en finanzas de noche siete y media de la noche hora de puerto rico siete y media de la noche hora de este recuerda vive como nadie para que luego puedas vivir como nadie pero sobre todo sueña en hd bendiciones presidente